Le distes a mi vida un nuevo amanecer Llenaste de esperanza mi corazón Quitaste la amargura Hoy puedo sonreír Y aunque la lucha es dura Confío solo en ti ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti Señor mi Rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré Clavaste mis pecados Allá en la cruenta cruz Resucitaste para darme vida y salvación Llenaste de alegría y de felicidad Secaste con amor Todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti Señor mi Rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero viviré a todo lo que impide Quiero vivir cerca juntito a ti Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti Señor mi Rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré 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 Renunciaré